Dice el diccionario que nostalgia es pena, tristeza. Tal vez en La Gomera el diccionario esté equivocado. Con nostalgia, pero con alegría, desafiando al diccionario. Los nostálgicos ponen música a las fiestas lustrales. Bueno, es reclamar o proclamar lo nuestro, ¿no? Entre los nostálgicos, este matrimonio, Antonio y Encarna, 68 años juntos, 10 lustrales en pareja. La música es alegría, la música es todo. Entonces, una fiesta lustral, y aunque no sean lustrales, la música tiene que existir. Muchos han suspendido sus vacaciones de verano por dejar la hora para octubre. Y entonces ya, yo, por lo menos a mi familia, digo, bueno, pues pondremos corchas en el suelo y corchones y dormirán en el suelo. Han estado nueve meses ensayando para estas fiestas, repasando voces, aprendiendo letras. Somos un grupo heterogéneo. Tenemos desde mayores, mayores, que superan casi los 80 años, hasta jóvenes, como es el caso de Dios, con 14 años, ¿no? Pues eso, la nostalgia en La Gomera no parece tener edad. Este grupo no nos engaña, claro que tiene nostalgia y claro que recuerda momentos de las lustrales con cierta pena, como dice el diccionario. Yo tenía cuatro años y mi padre me bajó en el hombro a los caballitos giratorios. Unos tubos galvanizados, unas tuberías, pero todas cubiertas de musgos del monte. Y eso le daba un sabor y un color. Con más o menos lustrales a sus espaldas, con más o menos nostalgia, ya ustedes lo sabrán, no hay fiesta sin música, no hay música sin personas como ellos. Por tanto, no hay lustrales en La Gomera sin nostálgico.